En una decisión que despertó polémica, el premio Nobel de la Paz le fue hoy concedido a la Unión Europea. De acuerdo con el comité que otorga este galardón, el reconocimiento fue concedido al grupo de naciones que la conforman por su esfuerzo en promover la democracia y la reconciliación y por haber conseguido la prosperidad y seguridad desde la Segunda Guerra Mundial en un entorno de crisis, de crisis económica que padecen precisamente muchos países que integran la Unión Europea. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, aseguró que incluso en momentos difíciles como los que están viviendo los europeos, la Unión es una fuente de inspiración. Muchos criticaron la decisión considerando que fue una razón política en este momento precisamente y muchos se preguntan si se va a repartir el premio entre todas las naciones e incluso si se va a recibir o lo van a rechazar las naciones. El premio económico, a eso me refiero. México se quedó a un paso de alcanzar lo que pudo haber sido el segundo Nobel de la Paz para uno de sus ciudadanos. Sí, ya lo habíamos obtenido. En 1982 lo obtuvo un diplomático, Alfonso García Robles. Este año el obispo de Saltillo, el fraile Dominico Raúl Vera, estaba incluido en la lista de los posibles candidatos al galardón, al premio Nobel de la Paz, según los medios estatales de Noruega. ¿Quién es Raúl Vera? ¿Por qué pudo estar considerado para este prestigioso reconocimiento? Cruzquedaliz nos tiene esta historia. Raúl Vera López nació en Acámbaro, Guanajuato, el 21 de junio de 1945. Ingeniero químico, licenciado en teología por la Pontificia Universidad de Santo Tomás, fue ordenado sacerdote por el Papa Paulo VI en 1975. Para 1987, el Papa Juan Pablo II lo nombra obispo de Ciudad Altamirano Guerrero, un cargo desde el cual inició un trabajo sostenido en favor de los sectores más vulnerables, entre ellos las víctimas del crimen organizado, las familias de los desaparecidos, así como los migrantes. Una labor incisiva que algunos han señalado como radical, porque lo mismo ha cuestionado la labor del gobierno mexicano, como de las fuerzas de seguridad, así como a los políticos locales. Lo mismo que están haciendo con pasta de concha se convierte en un paradigma para entender y ver todos los demás lugares en donde falta un reconocimiento de la dignidad de la persona humana, de la seguridad a la que tiene derecho, de la libertad a la que tiene derecho, de la justicia a la que tiene derecho, de la articulación de un país en el que tengamos verdadero progreso. Para muchos en México el obispo Raúl Vera ha sido un sacerdote comprometido con la defensa de los derechos humanos. Dentro de sus labores más destacadas, fue su trabajo como obispo coadjutor en la diócesis de San Cristóbal de las Casas Chiapas, cargo que ocupó desde 1995 hasta 1999. Ahí participó activamente para contribuir a crear condiciones de diálogo entre el ejército zapatista y el gobierno de México, así como para garantizar condiciones de vida justas para los pueblos indígenas mayas de la región. Durante su vida Raúl Vera ha sido objeto de un sinnúmero de reconocimientos por su labor, entre ellos el Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo, la medalla Roque Dalton, la del mérito en la Ciudad de México, así como el premio Rafto 2010, entre otros. En un sermón el obispo Vera resumió su principal preocupación. México dijo, está extraviado en un desfiladero de sangre, muerte, corrupción y una guerra fraticida. Y por eso rezo, para superar esta situación. Son instituciones que están allí para servirle al ser humano y para provocar la paz. Krupskaya y el ICNN, Ciudad de México. En una vida así, lo de menos realmente son los reconocimientos que se le otorguen. Lo importante evidentemente es el trabajo que ha hecho este hombre.